El Mañana Informa presenta Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el Ángel del Aire. Hola, ¿qué tal? Aredos, pueblos circunvecinos, mundo en general. Bienvenidos, esto es Flash Informativo al Rojo Vivo. En esta ocasión le vamos a presentar a usted lo último en tecnología y vamos a hablarle del Hello. Este es un sistema que está implementando el buscador Firefox, en donde usted puede empezar una videoconferencia sin necesidad de firmar en ninguna cuenta. Así de sencillo, desde el mismo buscador, usted empieza a entablar una conversación en audio y en video alrededor del globo terráqueo. Vamos a verlo. Conoce a Hello de Firefox. La forma más sencilla de conectarte por medio de videoconferencia. Empieza una conversación justo desde Firefox. Invita a un amigo enviándole el enlace. Ni siquiera necesitan tener Firefox para que se puedan unir a ti. No necesitas firmarte en ninguna cuenta. Empieza tu conversación hoy mismo con Hello de Firefox. La tecnología avanza a pasos realmente agigantados y está en nosotros el poder hacer uso de esta tecnología y aprovechar esos avances. Le damos las gracias a nuestro compañero y amigo David Cortés por hacernos llegar este video de los avances tecnológicos. Sus comentarios aquí abajo. Sus likes y sus suscripciones los valoramos muy pero muy por lo alto. Esto es Flash Informativo al Rojo Vivo. El Mañana Informa presentó Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el ángel del aire.